Señores, nos vamos a un tema que la gente está esperando. Y a toda la gente que nos ven en el casino español, a la gente, los clientes. Nosotros hemos recibido una centena, señores, una centena de cosas que pasan ahí en ese casino. Primero es que andan los ratones como perros por su casa en ese casino. Los ratones. No sé dónde está Sanidad. No sé dónde está Sanidad, que los ratones andan ahí abrazados con uno, abrazados en el casino. Los empleados no le dan comida. Hay una muchacha que renunció, no, la votaron y no le quieren dar sus prestaciones laborales. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo para el casino española? ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo para ese casino? Y lo tratan como perros y animales. Es verdad que son españoles, que yo creo que todavía estamos en la vaina precolombina. ¿Eh? No, no, que nos están descubriendo ahora, es que nos están descubriendo ahora. Entonces, ven, la muchacha tiene 18, 20 años. Y viven con un miedo los empleados de ahí porque no le quieren pagar sus prestaciones laborales. He recibido todo eso. La muchacha quedó de comunicarse conmigo para venir aquí al programa y hablar de lo que ha pasado. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? Quiero llamar a un amigo mío que tengo ahí para que vayan a supervisar qué es lo que está pasando con los empleados de ahí. ¿Qué es lo que pasa? A salud pública, ¿existe sanidad, maestro? ¿Tú no hay una vaina que decían sanidad anteriormente? ¿Existe eso, sanidad? Los ratones abrazados con la gente, como si nada, unos rajielitos. ¿Control de calidad no? ¿Eh? ¿Control de calidad? No, no, control de calidad es otra cosa. Control de calidad es para los productos. Entonces, ¿dónde está sanidad? ¿Dónde está proconsumidor? Señor, delante de la gente hay unos carajitos que van y aprieta la máquina delante de todo el mundo. Pero yo nunca he visto un supervisor de Hacienda que vaya a ver la queja de los clientes. Que le ha quitado los dientes. Yo sé qué es lo que es los dientes, y que los dientes, y que la vaina, que esto daba antes así, que ahora no da. La gente se me ha quejado. ¿Dónde está? No, porque yo quiero ver que Hacienda manda ese supervisor. Y como eso es de 24 horas, casi nadie lo ha visto. Pero si uno ve a los carajitos que aprietan la máquina, la gente lo ve. Adelante de todo el mundo comienzan a mecaniquear la vaina. Y ahí llega un momento que las máquinas se apagan solas, automáticamente. Te supervisan de que tú entras. Fulano entró a la tarora. Mira, mire qué pasa, que usted no está usando su tarjeta. Porque te controlan a través de la tarjeta. Controlan a la gente. La gente le mete cuarto, le mete cuarto una máquina, y aparece uno que nadie lo conoce. El otro ya fue un empleado. De la discoteca. Con 500 pesos, y se llevó 500 mil pesos. Entonces, aquí hay algo que no me está gustando a mí. Y la gente se me está quejando. No, que vino fulano y se sacó, pero usted no lo conoce. No lo conocen ahí. El empleado no debe de jugar un empleado. No puede jugar en el casino. No puede jugar. No puede. Que apareció fulano y que vino el de blu, 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 y le pagó a fulano. Y la gente, métele cuarto, métele cuarto. Los gerentes son unos perros ahí, no la mayoría. Entonces, tú que le metes dinero. Ellos creen que tú eres un perro. Que si te dan un chin de comida. Oye, pero tú perdiendo ahí 20, 40, 50 mil pesos. Lo tratan como perro. Una casi. Y como esto te vamos a tirar. O sea, eso está pasando en el casino española. Los cuantos no valen. Entonces, ellos tienen un grupo de gente que lo llaman. Que llaman a los clientes, que lo llaman. Ven. Toma tu bono y le dan los bonos calladitos. Entonces, el pendejo que está ahí jugándole, ellos no le dan. Y tú ves que le dan los cuantos y uno se queda así con los ojos abiertos. Uno se queda ahí con los ojos abiertos. Los enfermos que están en el casino. Ahí hay un grupo de viejas y de muchachas jóvenes enfermas. Hay un asunto que se llama, si no lo sabe el casino, responsabilidad social. Hay que obligar a estos casinos, no solamente el de la española. Obligar a estos casinos. A que esa gente que están ahí enferma. Porque son unos enfermos. Lo tratan como enfermos y como locos. Porque ellos lo ven como enfermos. Ah, no, eso no importa. Si me lo ven, me dicen. Porque dicen que eso es peor que la droga. Eso es peor que la droga. Hay un asunto que se llama responsabilidad social. Que debe, yo voy a hablar con la diputada que me representa a mí. Para que someta la responsabilidad social. Y de que tienen que buscar como hogar de CREA. Formar un asunto, un hogar de CREA. Para los jugadores que hay ahí enfermos. Para que puedan limpiarse. Ahí hay gente que me ha hecho historia. De cómo han perdido fortunas. De cómo han perdido fortunas en ese casino. La misma gente, son los que se sacan los tiquecitos. Tienen un grupo ahí de pica pica. Yo no había visto una vaina así. Un grupo de pica pica. Que la gente va y le meten los cuartos y después se la sacan de a 10 pesos. Y se sacan un viaje de cuarto. Lodopatía se llama. ¿Eh? Lodopatía. Una enfermedad, señores. Un grupo de enfermos. Los cuentos que a mí me hacen. Yo jamás escucho. Escucho a la gente. Y a la gente fajado peleando con ellos mismos. De cómo son unos enfermos. Hay un asunto que se llama responsabilidad social. Que es devolverle a la sociedad lo que ha recibido de ella. Y eso debe de asumirlo. Esa gente no le dan nada a nadie. 95, 5, 5 para el jugador. Que le dan una vaina un día para que usted vuelva. Y después te sacan la madre. Tienen ubicado quiénes son cada uno. A qué hora llegan. Cómo lo hacen. Qué juez. Todos, señores. Y después lo maltratan. Entonces, eso. Debieron saber dónde está Hacienda Metida si está supervisando. Porque hay muchas quejas que la máquina tiene. Que le han quitado el asunto para dar los premios. Todos los días una queja con ese asunto. Entonces, necesitamos que las autoridades competentes. Vuelvo y repito. Sanidad. Los ratones han abrazado. A cada rato hay gente malo con el estómago. De la comida. Que alguna vez se la dan hasta podrida. Porque tratan a la gente como perro. A ellos no les importa. A CIRSA, que son los dueños de los casinos, no les importa. Los maltratan como perro. Y si usted gasta su cuarto y usted le pide algo, ellos te mandan lo que ellos crean. Hasta podrido te lo envían. Entonces, ¿dónde está Hacienda? ¿Dónde está Pro Consumidor? ¿Dónde está la DGI con esto? Porque tenemos que saber que deben de controlar eso. Como se hace en los Estados Unidos obligatoriamente, el 70 es para el jugador y el 30 para la empresa. Porque aquí todo lo contrario. 95 a 5. Entonces, vamos a ver. Nosotros vamos a buscar un psicólogo. Para ayudar a todos esos, esa legión de jugadores que me ven, porque ellos mismos me lo informan. Para poder ayudar a todos esos enfermos que tienen los casinos. Y a obligar al casino de que tienen una responsabilidad social. Una responsabilidad social con todo el que va ahí. Y el servicio principalmente. La gente va a los lugares, yo, por el servicio y por cómo me tratan. Porque si yo pago mi cuarto, que no son como es, de otra forma, son igual que los otros. Hay que darme el servicio. Y si no lo exijo a la mala o a la buena, como sea. Y eso pasa. Hay un problema con el servicio. Todos los días hacen una maldita encuesta a la gente. Para decirle. Y es lo mismo. No toman ningún cartel. Nada. Lo último que hicieron fue que ayer, señores, tú, el que entró al casino, una plata de mierda le hicieron al frente del casino. Una plata de mierda. Tú, el que entró al casino, señores, se cagó los pies ayer. Una plata de mierda. Yo no sé de dónde fue que salió esa mierda. Pero una plata que le hicieron al frente de ahí. Pero no, pero increíble. El maltrato a sus empleados. Es increíble todo eso. No, no, yo dije que le tienen una cosa. Pero el maltrato totalmente. Las embarazadas, señores. Tienen que esperar ya el último momento. Porque no son... Maltrato totalmente. Por eso yo les pido al Ministerio de Trabajo, señores, que vaya a hacerse su supervisión. Hacienda tiene que... Que la gente lo vea. Que los clientes vean. Que Hacienda... No, porque saben que en Hacienda hay un negocio con toda esa maldita vaina. Con el asunto de los tragamoneras y con el asunto de los casinos. Hay un tigre ahí adentro que coge su cuarto. Así como ellos tienen sus mecánicos, comienzan a mecánicar con un casino de 24 horas. Que la gente vea que las autoridades están en eso, en el asunto de los casinos. Que la gente vea que el impuesto que pagan, de verdad, el Estado lo protege como Estado. Para que ustedes lo sepan, señores. Muchas quejas en ese casino. Le estoy diciendo sanidad. Los ratones andan abrazados con uno ahí adentro. El sucio de las alfombras. Mucha gente enferma con el sucio que hay ahí. Quieren que renovar o si no que cierren esa mierda. Porque la idea, lo que me cuentan es que la idea, por eso que hacen, maltratan a la gente. Dejan que los ratones anden para ahí, para que la gente no vaya. Maltratan a la gente. Porque la idea es cerrar ese casino. No sé quiénes son los dueños de ese casino. Me dicen que la empresa CIRSA, unos españoles que ven, supuestamente dicen que ven este programa. Todos lo ven allá. Ya usted sabe que este video andará por todos los lados allá en el casino. Pero para que se pongan las pilas con esto. Y para que el Ministerio de Salud publicara su trabajo. Mucha gente mala del estómago. Los ratones. La suciedad que tienen esas alfombras. Increíble, señores, con el asunto de los premios. Que la gente le mete, le mete, le mete cuarto. Pero aparece un empleado que trabaja de cosas con 500 pesos, se lo da. Aparece gente rarísima y se sacan los premios. Pero lo que juegan ahí diariamente, diariamente, muy pocas veces. Se han sacado y se los han sacado una vez. Pero cuando cookies roquetán. Así que vamos a ponernos las pilas. Hay que sacar esos enfermos. Entonces, el restaurante o el hotel que está ahí, o el casino que está ahí, tiene que saber su responsabilidad social. Supuestamente, cuando yo conversé con uno de los gerentes, ellos iban a hacer un trabajo para apoyar fundaciones y todo eso. Pero no se ha visto nada. Entonces, la primera que tiene que hacer el casino es buscar quién va a sanar a todos esos enfermos que tiene el casino, que los tiene como zombi y enfermo. Y sanear. Esa es la parte principal. Es lo que yo opino para el casino que debe de hacer. Para sanear, señores, a esos enfermos que tienen ellos ahí. Zombi, zombi, yo quiero que usted vea eso, eso da hasta pena. Las mujeres. Yo escuché a una diciendo, yo andaba con este dinero, hablando con ella misma. Yo andaba con este dinero y lo perdí, ¿ahora qué yo voy a hacer? Ay, nada más, denme para el pasaje. Gente que van ahí, señores, con 200 mil, y después ni para el pasaje tienen. Gente que yo veo que hablan conmigo. Que le meten cosas. Una para la patilla y la presión. El otro día yo le di una para la patilla y la presión. Y después estaba jugando a los cuartos. Son unos enfermos. Entonces, es la parte principal de este casino. Ayudar a esos enfermos. Para una limpieza como si fuera un asunto de hogares crea. Limpieza. Por eso yo le voy a pedir a mi diputada, Gloria Reyes, para que entre esta iniciativa. Para obligar a esos casinos. Para que a esos enfermos lo salen. Obtengan un consultorio para que lo envíen. Ah, no, que a usted nadie lo manda a buscar. Ah, no, nadie te manda a buscar. Claro que no. Ah, que a nosotros no le importa esa barra. Eso es lo que dicen. Tú ella dice, a ellos no le importa esa mierda. Eso es lo que te dicen los gerentes encargados de eso. Que a ellos no le importa. Haga lo que usted quiera. Porque venga la gente como enferma. Entonces, a través de una legislatura, tenemos que obligar a los casinos a que esos enfermos, esos enfermos que están ahí, vuelan de nuevo a tener control de su vida. Hace mucho que quería hablar sobre este tema. La gente todos los días dando mi información, tanto de los empleados, de todos, señores. Y el control desde que tú entras. Increíble. Increíble. ¿Cómo controlan todo? Ay, no. Esto. No, pero tú ves una cosa. Porque uno es un partido de estúpidos. Ellos son los inteligentes. Y uno es un partido de estúpidos. La gente me lo ha pedido esto muchísimas veces. Ahí hay un señor que va. Que le mete cuarto, mete cuarto. No, pero sacarlo cuarto. ¿Qué? El otro viene pan, pan, pan. Y nadie. Como si nada. Ay, no, que eso, como que eso funciona al azar. Pendejo. Pendejo. Pendejo son el que crea esa vaina. El que lo deja. El otro día un hombre se quejó que había perdido casi 200 mil pesos. Y fue a la escuela del gerente. Al momento le tiran el premio. Casi mitad. Al momento le tiraron el premio. Se lo tiran. Como si. Ay. Ay. Pero Dios. Coño, pero ¿por qué no me lo dan? ¿Cuál es el maldito problema conmigo? Porque a mí no me lo dan. Estoy como Carlos Batista. Si me lo dan, a mí no me dan. Yo reparto para si hay. Si hay que darle a alguien ahí adentro. Que me lo diga. Que yo estoy dispuesta a entrar en todo. ¿Qué te cree, maestro? Estamos dispuestos a entrar. Usted no entraría, maestro. Mira, tora. Esto es lo que hay. Porque eso es lo que yo sé que hay. Eso es lo que yo sé que hay. Y sé por qué lo digo. Sé lo que hay ahí. Si usted que me está viendo, que es amigo mío, que me conoce. Usted quiere seguir, siga usted de enajenado mental. Y para que él seca y no lo vea como loco. Y para que los delentes lo maltraten. Porque es un problema de gerencia que hay ahí. Y que eso está suelto en banda porque ahí tenemos un grupo de enfermos. Que va y nos mantiene. Como quiera, porque son unos enfermos. Bueno, señores, nos vamos a una pausa. Y en breve regresamos. Me imagino todos los comentarios que debo tener en mi celular. Espero que se los manden porque ahora comienzan a mandar. Mira la tora acabando con nosotros. Claro, oh, violinda. Ese es un tema que lo tenía. Yo lo comencé el otro día a hablar. Porque las máquinas no pagaban. Desde que nosotros hicimos, la gente me escribió. ¡Ay, las máquinas están pagando! ¡Tan, están pagando! Entonces, ese tema interno. Vuelvo y repito. Sanidad, los ratones. Que andan por ahí abrazados con uno. A cada rato la gente mala del estómago. El sucio de las alfombras. El maltrato de los gerentes. ¿Eh? Están durmiendo en los cargos de las alfombras. ¿Amanece? Muchísimas, señores. Y después pidiendo el pasaje. Increíble lo que ahí pasa. ¡Hacienda! Que la gente vea que ustedes están supervisando los casinos. No solamente ese. Que están supervisando. La gente quiere ver un tipo de hacienda. Ah, somos representantes. Con la vaina esta, con el babero aquí. Somos representantes de hacienda. Vinimos a ver las denuncias que están haciendo los clientes. Sobre que no están pagando. Que el proconsumidor, que vaya y supervise la cocina. Que vaya también a ver el maltrato del mal servicio. Que vaya también la gente de la deje y para ver si están pagados los impuestos. No para nosotros ver. Ver si en verdad están cumpliendo con las reglas. Pero las quejas, algo debe de haber en eso. Señora, vamos a una pausa y en breve regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!